El suplicio de los padres divorciados Embargo y desahucio del local de trabajo 24 de junio de 2015 Tras la correspondiente demanda basada en falsedades al padre le embargan y desahucian del local donde trabaja La exesposa no trabaja ni tiene intención de hacerlo pues su idea del matrimonio es conseguir un esclavo que la mantenga lo que ha reconocido en varias ocasiones incluso en el propio juzgado El divorcio, instado por ella, no le supone perder la fuente de sus ingresos Su exmarido sigue siendo su esclavo con la ayuda de la inícua ley y de los inícuos jueces Esa es la continuación del interminable proceso judicial de divorcio con los consabidos, impedimento de contacto con los hijos denuncias falsas, paso por calabozo e incluso prisión preventiva pérdida de confianza en la justicia en particular y en la administración en general pérdida de salud, pérdida de empleo, ruina económica Las denuncias falsas de la exesposa no le han supuesto sanción alguna ni penal, ni administrativa, ni económica De hecho, sigue publicitándose como mujer maltratada pese a que la justicia ha dictaminado lo contrario En el presente vídeo se puede apreciar lo maltratada que es Los hijos han sido alienados y hace más de 13 años que no tienen trato con su padre La exesposa argumenta en el juzgado que ha de mantener a sus hijos y para ello no duda en impedir que el padre pueda trabajar y generar dinero Las constantes denuncias falsas y sus correspondientes procedimientos judiciales distraen mucho tiempo y dinero al denunciado en falso además de impedir tener la cabeza en su sitio Las injustas resoluciones judiciales han conllevado embargos a favor de la exesposa por una injusta deuda que no deja de crecer gracias al injusto sistema judicial Este embargo, subasta y desahucio se han tramitado sin el conocimiento del afectado a quien su abogada y su procurador le han tenido ignorante lo que no ha impedido que cobren sus honorarios La exesposa ha vendido el local incluso antes del desahucio Sigue sin trabajar El beneficio del menor es el argumento que usan los jueces de familia para dejar a los hijos huérfanos y en la ruina económica El beneficio de la mujer es en realidad el único bien jurídico que se protege y los hijos son sólo el instrumento para extorsionar al padre Cuestión aparte son las excepciones que confirman la regla El beneficio de la mujer es en realidad el único bien jurídico que se protege y el beneficio de la mujer es en realidad el único bien jurídico que se protege El beneficio de la mujer es el único bien jurídico que se protege El beneficio de la mujer es un producto para encarparse y el beneficio de la mujer es el único bien jurídico que se protege No, 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 no. No, no, no. No, no, no. No, no, no. No, no. No, no, no. 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 No, no.